Música Invitamos al señor presidente del banco agrario a realizar la entrega de la carta de aprobación del crédito Esta es una de las muchas cartas de aprobación de crédito de mínima tasa de interés que se van a otorgar a los beneficiarios del programa Renta Ciudadana que permitirá que las familias no caigan en el flagelo del gota a gota sino que tengan acceso fácil a los recursos que le permitan emprender y mejorar las condiciones en sus hogares También gracias a nuestro presidente Gustavo Petro yo me dedico a hacer manicura a domicilio y pues este crédito fue algo que me cambió lo voy a utilizar para comprar insumos, para hacer crecer un poquito más ¿Qué les puedo decir? Es un proceso muy rápido Para el señor presidente era una prioridad de su gobierno el inicio de esta jornada era una prioridad darles una garantía a las familias en mayor situación de vulnerabilidad que se trata de una apuesta por dignificar al beneficiario de allí el nombre de Renta Ciudadana que implica que esos beneficiarios los vemos como sujetos activos, llenos de capacidades que como Estado tenemos que otorgarle las condiciones mínimas para que puedan desarrollar ese potencial de capacidades y así lograr su autonomía a lo largo y ancho del territorio nacional ¡Suscríbete al canal!